¿Cuáles son las conferencias de la carrera? Para la gente que jugamos pocos videojuegos Saber que tengo muchas más oportunidades de desarrollar de las que yo creía Pues la cantidad de gente y el interés que hubo Si vienes aprendes muchísimo y pues la verdad lo recomiendo mucho para todos La verdad es un espacio que apenas va iniciando pero que espero que crezca mucho Porque aquí te puedes poner en contacto con todas las personas que se encuentran en la industria aquí en México Saber que no solo es jugar